Yo creo que este más y el otro porque tengo mi meada clase Va, 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 sí, yo igual, ya, voy a comer, yo creo ¿Ya comiste? No, apenas voy a comer Practiquemos mientras podamos, pronto entraremos al campo de guerra Pero bueno, al menos ya estalló el agua, ya no puedo ir No mami, no necesitaste Este es el entrenamiento, veamos que aprendieron. Me estaban disparando, pero no sé qué es. Ah, Deacon. Va. La STG se me da muy bien. Está buena ahorita. En Battlefield también es la arma que usualmente uso cuando juego asalto. Y si, no, ni si. Siempre se me da muy bien. De hecho, no sé. Siento que... Es más fácil de controlar en Battlefield que aquí. Por algún motivo. Es que aquí las tienen que nivelar con todo el mundo. Abatido. Voy a pushar. Aquí hay una arriba. Ah, contacto. Puedes ir a ti, eh. Todavía no tengo armas. No sé. Digo... No lo sé. ¡Ah, no mames, no viste, tío! ¡Nos disparan! Hay otros más ahí, eh. ¿Qué pedo? ¿Cómo subo? ¡Ahí nos voy a encontrar! No, ahí vienen los putazos. ¡Ahí vienen los putazos! ¡Ahí vienen los putazos! ¡Ahí ya! Estás arriba. Escóndete y a ver, cheque si te puedes levantar. Es lo que estoy haciendo. ¿Siguen ahí esos güeyes? Se fueron, pero sí venían a los putazos aquí. Están afuera. No van a ser un putero. Tengo que lutear. ¡Estoy bajo ataque! Sí, pero sí, no tengo armas tampoco. ¡No mames! ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato, eh? Pues... Es que no sé cómo quitar los puños. Ah, ya, ya. ¡No se puede quitar los puños, tío! ¡Mátalo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No mames! ¡No! ¡No, maté uno, maté uno porque son dos! ¡Uy, qué poquito! Ok, ok. No hay tiempo para lamentarse. Tengo algo que hacer. Pues agarra una pendeja arma a la que se haya. ¡Uf, no mames! ¡Ya agarra una pendeja arma! ¡No mames! ¡Déjame, a ver, a ver! ¡A ver, relájate de chino! ¡Déjame, déjame checo cómo está ese pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, voy a, voy a guardar este clip porque no va a ver. ¡No!